A las 30 de la mañana se toma conocimiento de un accidente de tránsito donde un automóvil Chevrolet Meriva, color gris, circulaba sobre la ruta provincial 84 de Yuto. En momentos que se trata por establecer, pierde el dominio de mismo e impacta en un árbol, alcanzando el punto de inmovilidad final sobre la banquina de la ruta nacional 34 sobre la banquina oeste. ¿Sabemos de un accidente de esta madrugada en Fraile Pintado también puede ser? Sí, esta mañana, a la madrugada se toma un conocimiento, más precisamente a las 23 de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta nacional 34, altura del cementerio de la localidad de Fraile Pintado, donde un utilitario peulló parnes e impacta con un equino. Solamente se registraron daños materiales, interviene la comisaría seccional 40 de Fraile Pintado. ¿Cuántas personas tomaron parte del accidente, el de Yuto y el de Fraile? Solamente un conductor, ambos masculinos mayores de edad. ¿Están en buen estado? Ellos sí fueron dados de alto.